Y es la convocatoria para este congreso que les refería de innovación, cómo la docencia ahora se enfrenta al modo nuevo de dictar clases. Precisamente con Hugo Pazalacua y por supuesto el ministro Miguel Sedoff, el exgobernador, estuvieron ellos dando como que las palabras inaudibles de lo que viene a ser este gran encuentro educativo, una oportunidad para todos y creo que ningún docente se debe perder esto. Allá hay más de 2.000 inscriptos y que yo creo que usted si no está, por favor, entérese. Esto es la jornada de ayer, fue bien para ser bien precisos. Ahí estuvieron Sedoff, Pazalacua, en la inauguración de lo que es este Congreso Internacional Virtual de Educación Disruptiva, hablando del tema educación. Recordemos que esto es algo en lo que participan expositores de todo el mundo, hay gente a nivel internacional. Pero lo más destacado acá es de las universidades más relevantes mundialmente, Yale Oxford. Hay participantes que están en este encuentro. Yo creo que no podemos perder esta gran oportunidad. Sí, para los educadores, para la gente vinculada a las educaciones. Claro, me refiero. Igualmente, nosotros darle una miradita a saber hacia dónde apunta esta verdad y qué esperamos de la nueva manera de educar. Algo que empezó ayer y continúa entre hoy y mañana. Sí, escuchemos parte de estas declaraciones. En un inicio traerles el saludo, la felicitación del ingeniero Rovira. Se lo menciono muchas veces, no por casualidad, sino porque él fue quien impulsó, armó las estrategias, nos dio el coraje para avanzar en este camino de la disrupción en la educación. Gracias a él estamos sentados acá y no es solamente un acto de gratitud hacia quien es presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, sino a una especie de docente, de hecho lo fue, que nos está marcando el camino. Una reflexión que vamos a escuchar en estos tres días a gente muy importante, gente muy sabia, gente que sabe, gente que practicó y está en el esquema de la innovación y la disrupción en la educación. Pero los misioneros, con toda modestia, también tenemos algunas cosas para decir. Hace muy pocos años, muy pocos años, tres, cuatro años, comenzamos con la primera escuela disruptiva, en una vieja escuelita, muy sencilla, y la verdad que yo en ese momento varios de los que están acá y varios colegas diputados, está nuestro presidente bloque Martín, no pensamos que íbamos a llegar tan lejos, la verdad, estamos en un pasillo, me acuerdo, todos amontonados, todos amontonados, y había un contraturno a la noche, empezamos como pudimos, como se piensa en las grandes aventuras, los grandes sueños. Terminamos con una construcción fabulosa, bueno, lamentablemente tuvo un periodo de gloria de cuatro días porque apareció la pandemia y lo tuvimos que suspender, pero nos hemos atrevido a incursionar en este camino. Este camino es un camino que aspiramos sea perpetuo, que la disrupción no sea un lapsus ni una pequeña aventura que pase sin pena ni lo irá, sino que venga a quedarse en nuestra educación. Y para eso ahora hace falta juntar muchísima energía. Acá escuché palabras muy buenas. El primer desafío es cambiar la mentalidad y de ahí se desprenden algunas condiciones que van a cambiar también nuestra práctica, ¿no? que la evidencia me dice que en Misiones estamos innovando, estamos creando una cultura de la innovación y eso da la pauta de que la innovación se produce en cualquier parte, que la innovación no solamente se puede dar en ámbitos donde están dadas todas las condiciones o solamente en los lugares centrales de cualquier país, sino que depende de las personas, depende de la voluntad de las personas, de la voluntad de aprender, de la condición de cambiar y sobre todo de una decisión de cambiar. Entonces, la innovación ocurre en cualquier parte, la innovación es un concepto y ese es el camino para la construcción de una cultura de innovación que contagie no solamente desde la educación a la sociedad, sino también que impacte en esa sociedad, para que los recursos humanos que salgan de nuestro sistema educativo formados para la economía y el conocimiento tengan un desarrollo en la provincia y enriquezcan su matriz productiva. Ha sido un desafío de nuestro ministerio desde que empezamos a continuar con esta senda de innovación, nos han dejado la vara muy alta, desde hace 15 años la provincia está innovando y avanzamos mucho, entonces a mí no me queda otro camino que seguir avanzando, no puedo retomar lo que ya se hizo porque ya se hizo, ya transitamos caminos que otras provincias recién están empezando. Tenemos la escuela de robótica, tenemos plataforma Guacurari, más de 5 millones de visitas en 9 meses, una escuela secundaria de innovación que es uno de los modelos que está tomando UNICEF para reformar la educación secundaria en América Latina, tenemos la fábrica de nanotecnología FANA IoT, donde van a trabajar los recursos humanos formados para la economía y el conocimiento de nuestro sistema educativo.